Amigos, tres más y nos vamos Oye, tres más y nos vamos Oye, llévalo, cuidado Llévalo, llévalo, cuidado Llévalo, cuidado Llévalo, llévalo Nooo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, ¿está más solo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, ¿está más solo? Llévalo, 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 llévalo Oye, ¿está más solo? Solo Llévalo, 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 llévalo Oye, ¿está más solo? Oye, abusivo Oye, abusivo Oye, ¿está más solo? Solo Oye, abusivo Oye, abusivo Oye, ¿está más solo? Es máximo, vamos Es máximo, vamos